Audio Jango Ok, vale, entonces del lado izquierdo tengo el STS, del lado derecho tengo el, iba a decir NetBeans, no, el IntelliJ Diferencias pequeñas, sutiles, pero significativas entre ambos ID Perdón, entre ambos IDs, del lado izquierdo, esto es así en el IntelliJ, ¿cuál es el objetivo de nuestra primera práctica? Ahí tenía un profesor en la universidad que decía que si uno no hace el holabundo se le sala, entonces no quiero que eso no suceda Entonces en el Spring Tool Suite basta con darle New, ¿dónde está Maven? Creo que no tengo Maven aquí Voy a darle clic en otro Y voy a generar un nuevo proyecto de tipo Maven, un Maven Project Ahora te lo voy a hacer en el Tool Suite, perdón, en el IntelliJ Entonces, ¿qué es lo que me interesa en mi Spring Tool Suite para generar un nuevo proyecto de tipo Maven? Pues de momento generarlo vacío, no quiero estar seleccionando arquetipos porque ni siquiera sé qué arquetipo seleccionar o cuál pudiera tener preferencia Voy a darle algunas coordenadas, voy a darle aquí un grupo ID, voy a darle a net.tech.urus Y mi artifact ID va a ser proyecto 001 en STS Bueno, para el proyecto, ahorita no me interesa ponerle más nada Y listo, ya tengo mi estructura de mi proyecto Maven, ahorita seguramente andará cargando Tengo aquí ya mi POM, que probablemente me genera algún error por la versión de la Virtual Machine Que es una de las cosas que siempre hay que estar verificando en la parte de Eclipse Entonces, pues ahorita tenemos un proyecto vacío Del lado derecho tengo la parte de IntelliJ Y en el IntelliJ, pues la diferencia es que no son proyectos y no son módulos Entonces voy a darle aquí nuevo módulo Y este módulo va a ser un módulo de tipo Maven Lo voy a correr con la 1.8 No lo voy a crear desde un arquetipo Voy a darle las coordenadas de mi proyecto Va a estar ubicado en mi carpeta contenedora de proyectos Que en este caso es la de TechGurus Y se va a llamar Esto es que, le pusimos Proyecto 001 en IDEA Le voy a dar unas coordenadas del artefacto Net.TechGurus El artefacto ID, el versión está bien Listo, finish Y lo que llega a ocurrir a veces es que cuando es tu primer proyecto O tu primer módulo de IntelliJ en el Workspace Pues puede que no tenga la relación con el SDK Vamos a darle aquí propiedades del módulo ¿Dónde está? Module Properties Por ahí se ven Module Properties Me dicen por qué No lo encuentro Aquí está Module Settings Está con el Ah no, sí Sí lo cargó Está con el 1.8 Y el Project está Aquí está 1.8 Listo Y El nivel de Compliance Vamos a ponerlo con el 8 Apply Ok Listo Entonces Ahorita no tenemos más que un proyecto en blanco En ambas plataformas De hecho en la izquierda Que es el del Spring Del Eclipse Perdón Me hace falta Ajustarle La Virtual Machine Que eso es algo que siempre Hay que andar corretiendo al Eclipse Aquí está Vamos a ponerle aquí Que es la 8 Finish Apply Close Entonces tenemos un proyecto vacío Tenemos un proyecto Lleno de Magia por venir Cualquiera de los dos lados Pero ¿Qué sucede? Es un proyecto de tipo Maven Y al ser un proyecto de tipo Maven Pues ¿Qué librerías voy a estar utilizando? Que esa es como la primera Pregunta que tenemos Ahora para resolver eso Pues es muy sencillo Voy a darle cerrar Las otras Este Taps Que si no me hago pelotas Entonces aquí En Google Vamos a darle Maven Repositor Central O Maven Repos Central Y el primer hit Bueno Este está apagado Bueno El hit que buscamos Es el de MBN Repository Entonces dentro de nuestra página De MBN Repository Ustedes pueden buscar aquí Si no oye Habían trabajado en algún momento Con Maven Pues ahora es cuando Y si si Ya se les hará seguramente Muy familiar En Donde En esta barra central de búsqueda Vamos a Precisamente preguntar Por cuáles son Los proyectos Que queremos incluir En nuestras En Vaya En nuestros proyectos ¿Qué librerías vamos a incluir? Quiero incluir Proyectos O quiero incluir Librerías de Spring Que es lo que estoy buscando Entonces Digo Ahorita se las voy a pasar al costo Pero se los van a ir aprendiendo Seguramente con el paso del tiempo Que lo que necesitamos siempre es Core Context Y Bins Esas son como las tres de cajón Que vamos a necesitar Siempre En realidad Podría ser con Core Y con Bueno Sería como muy complicado Hacerlo sin Bins Pero Al menos Core y Bins Y como de Pilon Ahorita nos estamos Metiendo la de Context Más adelante Vamos a utilizar Web Vamos a utilizar WebMVC AOP ORM También vamos a utilizar Pero de momento Con estas tres Entonces ¿Qué versión Vamos a estar utilizando? Les recomiendo Que utilicemos Una de la Rama de la 5 Propiamente Que es la que vamos a estar Utilizando Esta fue de Diciembre De 2020 Tiene bastantes Usages 83 76 80 Pueden utilizar Cualquiera De las 5 3 Que ustedes quieran Votaría Porque utilizaran La 5 3 0 Parece que no tiene Ningún problema En las descargas O en las referencias Entonces Vamos a estar utilizando SpringCore Con esta versión Que es la 5 3 0 Vamos a estar Utilizando Además también SpringContext Con esta versión Que es la 5 3 0 Y vamos a estar Utilizando además SpringBeans Con la 5 3 0 Si ya son usuarios De la plataforma De Maven Ya sabrán que nada más Ustedes le dan aquí Un solo clic Y se los copia Automáticamente Al portapapeles Pues en realidad Para todas Y si ustedes No fueran usuarios De Maven Pues aquí también Está el script Que ustedes tendrían Que importar A su Gradle A su Gradle Build Para utilizarlo Hay Hace muchos Años que no veo Nada de Ibi Pero Pero ahora Quedémonos con Maven Entonces Voy a copiar Este Pedacito de código Para la parte De SpringCore Para la parte De SpringContext Y por la parte De SpringBins Y las voy a llevar A mi proyecto Dentro de El tag De Dependencies Oye No tengo tag De Dependencies Ah pues sencillo Vamos a creárselo Vamos a crearle aquí Abrimos Tag Dependencies Y metemos aquí Esta parte De ¿Cuál es? El control Shift F Aquí está SpringCore Vamos a hacer lo mismo Con SpringCore Perdón Con Context Y con Bins Entonces Tengo por aquí Esta otra pegada Esta Context Y necesito Además El Bins Sale Entonces Tengo estas Tres dependencias En mi En mi archivo POM De Mi POM XML Mi Project Object Model Y Algo que Si Les Sugiero Hacer Con sus Proyectos Es que Si vean Que comienzan A tener Pues ciertos Datos Repetidos Una buena práctica Es Generalizarlos O una buena práctica Es abstraerlos De tal modo Que ustedes Pueden tener aquí Su tag Properties Y dentro De Properties Ustedes pueden poner El nombre Que ustedes quieran Voy a poner aquí Lo más común Que se van a encontrar Es un Spring.version Por ejemplo Que en realidad Puede ser Cualquier nombre Que ustedes gusten Y voy a poner aquí El 530 Y este 530 De aquí abajo Lo vamos a sustituir Por pesitos Spring.version Entonces Estamos Referenciando La presión De la librería Para no meter Errores de dedo En las Subsecuentes Implementaciones Y pues para que Todas respeten El mismo Versionado Ahora me estoy Volando los Comentarios Listo Otra de las Propiedades Que siempre Estamos Tratando De meter Es un Es un Java version O es JDK version JR version Me parece Que es Java.version Ahorita lo vamos A corroborar 1.8 Y este nos sirve Para acceder El nivel De nuestro JDK Dentro de las Tareas que va A realizar Maven De construcción Y me parece Que esto Entonces Pues así Se verá Nuestro archivo POM XML Y lo único Que voy a hacer Ahorita es Llevarme Estas declaraciones A mi proyecto De InterJ Para ir Haciéndolo En las Dos plataformas Si son Usuarios Por ejemplo De Eclipse De Dejame Minimizar Este Si son Usuarios De Eclipse Los cambios Si no se los agarra En caliente Esto es Hablando De este POM Pues únicamente Tendrían que ir Aquí Darle click Derecho Donde está Maven Maven Y Project Update Project Entonces Al seleccionar Un update Project Y correr La tarea De que les va De actualización De su proyecto Lo único Que viene a hacer Es aquí Revisar Lo que lo tenga Si no lo descarga Y listo Ya con eso Estarían preparados En el caso De la gente De IntelliJ Necesitarán Darle aquí A su Maven Load Maven Changes También se puede Configurar el IDE Para que se los Autoagarre Cada que detecte Un cambio Pero Por lo general El IDE Como que Ese es su Funcionamiento Ok Entonces Ya tenemos Las librerías Necesarias Para Trabajar Con lo más Básico De la Plataforma Que esto Es el Core Y nuestro Spring IOC Nuestro Inversión De dependencias Nuestro Inversión Of Control Entonces ¿Cuál es Uno de los Primeros Artefactos Que necesitamos Para hacer Nuestro Hola Mundo En Spring Vamos a Necesitar Un archivo Muy particular Muy Del mundo Spring Que es Nuestro Application Application .xml Entonces Si ustedes Se vienen Aquí a Google Y buscan Application XML Example Vamos a ver Si la primera Nos sirve No Vamos a ver Este De Stack Colorflow Nada más Quiero un Ejemplo De una Application XML Bueno Application Perdón Application Context Se me fue Ponerle El nombre Completo Este Primer Ejemplo Me viene Bien Application Context Les voy a pegar Esta liga En caso De que quieran Venir a consultar La misma fuente Aquí en el chat ¿Dónde está Chat? Aquí está Vale Entonces ¿Cuál es el objetivo De pasarles Este link? Únicamente Que vengan A esta Primer parte Donde se encuentran Este pedazo De código Y lo puedan copiar Tal cual No les genera En realidad Es lo que Trato de De dejarles En este tipo De cursos No les genera Ningún valor El que aprendan A codificar Desde cero Este XML Les genera Mucho más valor En que lo lean Y sepan Que partes Tienen que cambiar O en donde Pueden encontrar Una buena referencia A archivos O a ejemplos De este tipo Entonces Este es un buen ejemplo Y ahorita Les voy a A mostrar El por qué Entonces Si ya tienen Esto en el portapapeles Lo más indicado Es irse a su proyecto Y dentro Por ejemplo De Sourceman Resources Crear un nuevo Archivo Vamos a crear Un archivo Tipo XML No tengo Un wizard Aquí de XML Por lo cual En el caso De clips Es muy sencillo Darle clic A un nuevo File Así tal cual Y ustedes Le dan La extensión Aquí No pasa nada Se los respeta El archivo El nombre Del archivo Así tal cual Que tiene que llevar Es Application Context .xml Es importante Que se respete El nombre Del archivo ¿Por qué? Pues porque Más adelante Va a adquirir Una importancia El nombrado Las políticas Y todo aquello Que vamos a conocer Como convención Sobre configuración De la parte De Spring Entonces Es importante Que se llame Application Context .xml Le voy a dar Clic En Finish Y le voy a pegar El contenido Depende del editor Que tengan configurado En Eclipse O en el STS Perdón Es posible Que se basara En la pestaña De diseño Por lo cual Únicamente Tendrían que Cambiarse A la pestaña De source Entonces Vamos a pegar Ese contenido Y Ahora lo hago En la parte Del IntelliJ Solamente Me gustaría Resaltar Si ustedes Están mirando El contenido Que tiene En el portapapeles Vamos a borrar De momento La línea 10 y la 11 Esto es decir El context Annotation Config Y el context Component Scan Esos los vamos A borrar Por lo cual Nada más Nos va a quedar Nuestra apertura Y cierre De la parte De Beans No vamos a necesitar En realidad Nada más ¿Cómo es que Se lee este archivo? La primera línea Es la declaración Del XML La segunda Es la apertura De nuestro Tag de Beans Tenemos un InSpace primario Que es el que está Justo a la derecha Del Beans El XML NS Que es nuestro Spring Framework Esquema Beans Ese es nuestro Namespace primario Por lo cual Todas las interacciones Con Beans Van a ser Total y Completamente Natural Para nosotros De otro modo Tendríamos que tener Aquí un Namespace Adicional Y si Por ejemplo Ustedes han visto O se encontrarán En algún momento Ejemplos que dicen Menor que Beans Dos puntos Bin O Beans Esto es porque Ese Namespace Lo tienen como secundario Probablemente En el primario Lo tengan como AOP O lo tengan como Security Vamos a ir viendo El Namespace primario En este caso Es el de Beans Y más adelante Vamos a ver Namespace secundario Como puede ser El de Context El de Transaction O el de Security O incluso el de AOP Pero de momento Se lee así Bien Si tienes un Namespace primario En el esquema Beans Después tiene un XSI El esquema Instance En el caso De momento Tiene un Namespace secundario Que es el de Context En este momento Únicamente vamos a saber Que es un Namespace secundario A partir de ahí El tag De esquema Location Vamos a ver Que vienen Organizados En pares Siempre vienen En pares Ordenados La parte De la ubicación Lógica Y el XSD La parte De la ubicación Lógica Y a continuación El XSD Siempre van a venir En pares Si no Es posible Que les genere Errores En su aplicación Entonces Esta es la manera En la que vamos a leer Este Application Context Y para no quedarme Atrás En el proyecto De IntelliJ Lo voy a llevar De este lado Voy a generar Dentro de Source Main Resources Un nuevo archivo Que le vamos a poner Application Context X.xml Y Listo Voy a guardar Los cambios De momento No quiero configurar Un Application Context Porque si no Me va a automatizar Mucho trabajo Que en este momento Quiero Mostrárselos De modo Un poco más Artesanal ¿Vale? Entonces Tenemos nuestro Application Context Tenemos nuestro POM No le hemos movido Pues Absolutamente Nada más Y precisamente Antes de Moverle algo Que de hecho Aquí veo que ya se nos Regresó La librería La 1.5 No sé por qué Hace eso A veces Es el eclipse Lo voy yo Por eso Listo Lo que siempre me gusta hacer Es verificar que Al menos Los cambios Que llevo Pues Se hayan Ejecutado De modo correcto Entonces Voy a crear Una nueva clase Únicamente Con el objetivo De sacar Un mensaje En consola Y decir Ok Todo está bien No lo he regado En la estructura De mi proyecto Y parece ser Que compila bien Entonces Al paquete Yo le voy a poner Net.tech Gurus Porque Como recomendación Nunca lo deje En el paquete Default Y a mi clase Yo le voy a poner El nombre de main Soy como muy así A mis clases Que son de tipo main Les pongo como nombre main Entonces Este método Seguramente ya está Se lo saben de memoria Public Static Void Main String Arx Y String Arx Listo Y vamos a ponerle aquí Un csout De Hola mundo Spring ¿Qué hace? Absolutamente nada Solo quiero ver Que mi proyecto Corra Y si yo le doy aquí El runas Java application Pues en teoría Tendría que ver Que Console buffer Listo Hola mundo Spring Entonces hasta ahorita Mi proyecto Jala Mi proyecto Funciona No hace absolutamente nada Pero sé que funciona ¿Sale? Entonces Voy a hacer exactamente Lo mismo De este lado Voy a poner aquí Una clase De tipo main O pues Java New Class Net Tech Urus Main Y vamos a ponerle aquí Public Static Void Main String 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 Args System Punto Out Ok Aquí es Out Hola mundo Listo Entonces Si yo corro Este de aquí Debería de tener Listo Hola mundo Sale Entonces, vamos bien hasta ahorita. Tenemos una clase, un proyecto que no hace mucho, pero que ya vimos que funciona. Y ahora sí vamos a empezar a meterle como trabas y complicaciones a nuestros proyectos. Nos encanta hacer eso en la parte de Java. Entonces, ¿cuál es el problema a resolver? Pues en realidad no tenemos ningún problema a resolver, pero pues vamos a crearnos precisamente un problema que resolver. Generalmente, la manera más didáctica de ver Spring es haciendo la forma de trabajo previa a Spring 4 y a Spring Anotaciones. Esto es decir, Spring Interfaces. Entonces, vamos a meter por aquí una interfaz y la voy a colocar en el paquete de este GRUES, por ejemplo, SERVICE, se me ocurra. ¿Y qué es lo que quiero que haga esta interfaz de servicio? Pues a lo mejor que me funcione como un convertidor de divisas. Entonces, a mi interfaz yo le voy a poner converter. Con un converter basta. Entonces, por ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes que haga o cuál se imaginan que sea la firma de método de un conversor de divisas? Pues seguramente me pedirá una cantidad de ingreso y pues a lo mejor un tipo de divisa. Bueno, tanto divisa de entrada como divisa de salida y pues me regresará una cantidad. Entonces, vamos a hacer esto muy sencillo. Vamos a evitar, de momento, hacer una clase para el enum y hacer una clase para cuáles son los divisas y método. Vamos a ir haciéndolo simple y lo vamos a ir acomplejando en el camino. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, me pudiera regresar aquí un double y convert y que me pida, por ejemplo, un double, la cantidad de entrante y un string, el tipo de divisa o el tipo de cambio. Ahora te vamos a ir como deduciéndolo. Bueno, entonces, eso es como lo más básico que tiene que hacer mi conversor de divisas. Ahora bien, necesito una clase. Pues que propiamente haga el trabajo, que propiamente haga la chamba. Entonces, este no lo voy a colocar en el paquete de service y no lo voy a colocar en el paquete de service.impl y yo le voy a poner aquí USD Converter, por ejemplo, USD to MXN Converter. Entonces, yo sé que este conversor, ahora lo vamos a dar, pero nada más por el puro nombre, me va a convertir de dólares a pesos. Entonces, para hacer eso, pues muy sencillo, ¿no? Le doy aquí un Implements Converter y este Converter, me fijo aquí que sea el de NetTech Guru Service, porque tengo varios Converters en el ClassPath. Y aquí me va a decir únicamente qué meta, los métodos que no he implementado. De hecho, incluso aquí me sobra el Type. Vamos a meter un cambio rápido en el Converter. Vamos a meter nada más aquí, le quitamos el Type. Y de este lado aquí también le quitamos el Type. Entonces, ahora ya es un poco más sencillo el trabajo que tengo que hacer. Únicamente voy a fijarme aquí que, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un Private, Final, Long. Bueno, para que sea sencilla la conversión, tipo de cambio, bueno, ¿qué es este? Rate va a ser igual a, o sea, con el tipo de cambio, como a 18.90, ¿no? o algo así. Entonces, seguramente esto lo tengo que regresar aquí, el Quantity por, ¿dónde está el por? Aquí está por el Rate. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera clase que convierte de divisas de dólares americanos a pesos MXN. Vamos a hacer un par de implementaciones más. Vamos a hacer un USD to COOP Converter. Y lo que no sé es en cuánto está el tipo de cambio. Vamos a revisar aquí nada más en cuánto está el tipo de cambio. USD to COOP. 3,478, ok. Entonces, aquí nuestro Rate, que es un Private, Final, Private, Double, Final, Rate, va a ser igual a, dijimos que, 3,478.15 unidades, algo así el tabla. Y tenemos que implementar el Converter. Y ahorita me va a decir que necesito agregar los métodos que no he implementado. Aquí únicamente regreso el Quantity por el Rate. Ok, entonces, si viéramos nuestro diagrama de clases, seguramente a nivel jerárquico tendríamos únicamente en un nivel, en un plano superior, nuestra interfaz de Converter, con la línea que marca la implementación. También tendríamos la reversión de divisas de dólares a pesos mexicanos y tendríamos, en otro lado, el conversor de divisas de dólares americanos a pesos colombianos. Entonces, tenemos esas dos implementaciones. Si nosotros en un código normalito, Java, llámese Main, quisiéramos verificar esta entrada, pues tendríamos que hacer un código más o menos del siguiente estilo. O sea, tendríamos, por ejemplo, Double Quantity, a lo mejor sería igual a 100 dólares, ¿no? Imagínense que tenemos 100 dólares. Entonces, si quiero saber cuántos son 100 dólares en pesos mexicanos, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Converter C, a lo mejor sería igual a un nuevo USD to MXN Converter. Y entonces, ahora sí, a través de un system.out.println, me regalan un segundito, muchachos. Nada más están tocando a mi puerta. Déjenme recibir el paquete de Amazon y vuelvo. Regálenme un segundito, por favor. Listo, chicos, muchas gracias. Disculpen, es que ahora ya saben que en tiempos de pandemia los repartidores son sagrados. Entonces, estábamos en que, si yo quisiera correr este código, o si yo quisiera ocupar un código así con llama normalito, yo tendría que hacer algo, pues más o menos de este estilo de declarar, que voy a requerir un converter, instanciar un convertidor del tipo específico que yo requiero, y ocuparlo tal cual así con la referencia de mi código. O sea, si yo corro a este código así como va, vamos a ponerle aquí en el main, runas, donde está, application, ah, pero pues no le di, este, c.convert, ahora sí, runas, a ver cuántos es en pesos, en dólares, son 18, casi 19 mil pesos, está bien, pero por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Si yo quisiera convertir esto a lo mejor a pesos colombianos, pues yo tendría que meter un cambio en mi código, ahorita parece una situación trivial, una situación sencilla, pero en realidad lo que sucede es lo siguiente, tendría que hacer un cambio aquí, tendría que decirle que no quiero un USD a MXN, sino un USD a COP, estoy metiendo una línea de import diferente a la que ya tenía, estoy obviamente reemplazando, esta que ya no tiene tanto que ver, ¿para qué? para que al final a mi código, yo le pueda volver a dar un USD a M application, y pues el, el resultado ya sea, pues bastante más tangible, entonces, parece ser que es algo sencillo, pero tiene su, su complejidad a gran escala, si ustedes se imaginan esto en una aplicación, empresarial, en una aplicación de banca, imagínense que tienen que estar cambiando código, que tienen que mandar a CUA, correr pruebas de unitarias, pruebas de integración, cada que van a hacer un cambio de divisa, imagínense ustedes que, pues, las divisas fluctúan, con bastante regularidad, y que tienen n cantidad de factores externos, que ayudan a precisamente a esa fluctuación, no es el mismo tipo de cambio, que te dan en el aeropuerto, al que te dan en mi casa cambiaria, entonces, eso es precisamente, una de las situaciones, que resolvemos, de manera más sencilla, a través de, del trabajo con Spring, ¿cómo es el trabajo con Spring, y cuál es uno de los primeros, pasos que tenemos que hacer, para trabajar con Spring, pues muy sencillo, para trabajar con Spring, vamos a necesitar, hacer algunos ajustes, a nuestro archivo, de tipo XML, a nuestro Application Context, y una de las cosas, que vamos a hacer, dentro de nuestro Application Context, que para ello, ah no, si está, ya hice más grande la letra, y, para cambiarle un poco, la perspectiva, vamos a, actualizar el POM, del Intel IJ, que creo, creo que se nos ha actualizado, creo que es más bien el, o si, ah no, pero ya metimos más clases, aquí va, bueno, vamos a terminar este ejemplo, en Eclipse, y ahorita lo migramos, hacia el Intel IJ, entonces, eh, ya vamos a empezar, a trabajar con nuestro, Application Context, eh, que es una de las cosas, eh, que tenemos que trabajar, de manera muy recurrente, con nuestro Application Context, si ustedes, ya sea en el Intel IJ, o en el Eclipse, los dos tienen muy buenos, autocompletadores, le dan un mayor que, precisamente esa es la idea, de que tengan el, el STS, en vez del Eclipse normal, él también les, pues, ayude, en este caso, el autocompletador, eh, tienen por ahí, de, de opciones, de autocomplete, un tag, que se llama, beans, eh, perdón, bin, entonces, el bin, si ustedes alcanzan a leer, ya sea en mi pantalla, o en la suya, eh, dice que, les va a ayudar a definir, una sola, eh, instancia, bueno, un solo bin, que ustedes van a poder, eh, utilizar como unidad de trabajo, entonces, vamos a darle bin, abrimos y cerramos bin, eh, bueno, de hecho, creo que, para este ejemplo, pudiera ser dentro de una sola, eh, línea, por ahí, y si ustedes, eh, van abriendo el tag, de la declaración de bin, y le dan control y espacio, les van a salir algunas propiedades, que tenemos que ir llenando, algunas de ellas, eh, van a ser, eh, pues, requeridas, de cierto modo, para que podamos, eh, habilitar nuestro trabajo, una de las cosas, que van a requerir, todos los bins, es un ID, eh, si alcanzan a leer, eh, a la derecha, ya sea en mi pantalla, o en la suya, cuando ustedes eligen ID, es el, eh, obviamente, el identificador único, para cada, eh, juego de estos bins, en el XML, y, pues, no se tiene que repetir, entonces, aquí ustedes, por ejemplo, le pueden dar, un, un USD, eh, hacia, MXN, por ejemplo, se me ocurre, que ese sea el nombre del bin, y otra de las cosas, que vamos a utilizar, en esta, al menos en el ejercicio, del día de hoy, en esta sesión, es el atributo de, y el atributo de, te dice que es el fully qualified name, se hace con nombre y apellido, paquete, nombre, apellido, y todos los detalles, casi, casi, de la clase, que va a hacer el bin de trabajo, de Spring, entonces, en, en mi caso, en nuestro caso, seguramente, será algo así como, net.teccurus. punto, service, punto, y, mpl, punto, usd, tu, mxn, converter, vale, estoy poniendo el nombre completo, del paquete, estoy poniendo el nombre completo, de la clase, y, pues, de momento, nada más, si yo quisiera declarar un bin, para la segunda implementación, que tengo de mi, interfaz, converter, seguiría los mismos pasos, esto es decir, abro, tag, de bin, lo selecciono, para que me lo pueda completar, y le proporciono, al menos, estas dos propiedades, un id, que puede ser el que ustedes, ahí voy, un id, que puede ser el que ustedes quieran, un id, y yo le voy a dar aquí, usd, tu, cop, por ejemplo, y, el nombre de la clase, que implementa, o el nombre de la clase, que en realidad, hace la chamba, en este caso, es net.techgurus, punto, terviz, punto, impl, punto, usd, tu cop, si le puse así, o con mayúscula, converter, ¿sale? entonces, aquí es puro declarativo, y de hecho, aquí tengo, no es que importe, pero, tenía ust, en vez de usd, entonces, tengo la, la referencia, hacia, dos clases, que cada quien, hace su trabajo, pero que para, efectos, prácticos, para mí, representan, dos beans diferentes, entonces, aquí voy a guardar, los cambios, y ahora sí, ¿cómo es que, referencio, este trabajo, en mi clase, de, en mi clase main? ah, pues, eso lo vamos a, aprender de una manera, bastante sencilla, este archivo, que recordemos, se llama, application context, tiene, su representación, en la parte java, o su representación, para que yo lo pueda, ocupar, en la parte java, y pues, ya se imaginarán, que el nombre, es application context, este application context, si ustedes, le dan control, y espacio, van a ver, que tienen, un par de, opciones, dentro de ellas, la que mejor hace match, es la que se llama, tal cual, así, application context, y que viene del paquete, org, spring framework, punto context, voy a seleccionar, esta, para que me mande, el importe, en automático, y en la parte superior, y le voy a asignar, un nombre, a mi variable, yo le voy a poner, app context, ahora, esta es la referencia, pero como la, como la utilizamos, como la inicializamos, y es como de las pocas cosas, que van a inicializar, realmente, en proyectos de spring, el application context, es la interfaz, hay varias clases, concretas, que implementan, esta interfaz, la que vamos a revisar, en esta sesión, se llama, no, 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 déjenme ver, que tiene este deconstructor, que podemos utilizar, esto podemos utilizar, el de file system, compute location, ok, vamos a ver, si podemos trabajar, con este, otra de las clases, que podemos utilizar, voy a ponerle aquí, de un, hay otro, que es un file system, xml application, context, el primero, te sirve, para cuando tienes, es el que vamos a utilizar, en este momento, vamos a ver, si nos da el ancho, para cuando tu xml, lo puedes encontrar, en algún lado, dentro de tu classpad, el segundo, el que está comentado, el file, el file system, xml application, context, te va a servir, para cuando tengas, ese xml, o ese archivo, de configuración, en algún lugar, que no sea tu proyecto, para cuando lo tengas, en algún file system, para cuando lo tengas, a lo mejor, en diagonal bar, diagonal, config files, etc, y de hecho, este primero, vamos a ver, que tiene aquí, en su constructor, lleva un string, config location, entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, si, con un src, main resources, vamos a ver, si con eso, con eso, ojalá, si no, ahorita, le vamos moviendo, a los valores, entonces, como es, que vamos a utilizar, este application context, como es, que vamos a dejar, de estar utilizando, instanciación, por aquí, e instanciación, por allá, ah bueno, pues, de eso se trata, precisamente, este ejercicio, en lugar, de que yo haga, converter, si, es igual, a new, usd to cop converter, lo que voy a hacer, es darle, la instrucción, a mi application context, para que me traiga, un bin, ese bin, puede, lo puedo pedir, de, de varias maneras, puedo pedirle, que me traiga, el bin, basado en una clase, basado en un nombre, o, basado en un nombre, y una clase, o en una clase, y unos argumentos, pueden ser, n cantidad, de combinaciones, entonces, voy a mandarlo, otra vez, por nombre, y yo le voy a decir, que me busque el bin, que se llama, usd to mxn, me pide, que le haga un casting, me parece, aceptable, y si se fijan, entonces, en la parte superior, me marca, como que ya no estoy utilizando, el import, de usd to cop converter, porque, porque simplemente, lo estoy referenciando, con el valor, de la interfaz, entonces, vamos a ver, si con eso, ojalá, si no, ahorita, vamos a ver, si no, es que no encuentre, el archivo, vamos a ver, si con eso, no se es suficiente, vamos a darle, runar, llame application, llame file not found, ok, entonces, vamos a ver, si con un class path, class path, dos puntos, diagonal, diagonal, si no, ahorita, utilizamos el otro, class path resource, source main resources, application context.xml, es un poco especial, a veces, sprint en trabajar, con sus archivios, class path resource, cannot be open, because it does not exist, y me imagino que, tampoco lo voy a abrir, si le doy application context, ok, ok, ya encontró el archivo, ahora no encuentra, el bin nombrado, usd2mxn, aunque es que aquí, el xn se lo puse en minúsculas, vamos a ponerle aquí, el nombre que va, listo, volvemos a correr, y application, sale, entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos, nosotros en este momento? ah, pues muy sencillo, tenemos, que estamos pidiéndole al contenedor de, de spring, a través de su objeto de referencia, a través de su context holder, también así se le conoce, application context, que me dé un bin, llamado, usd2mxn, si yo le pongo aquí, que me dé un bin diferente, me va a dar, obviamente, un resultado diferente, versus que, en realidad, no estoy cambiando, algo significativo, de mi código, si me requiere, una compilación diferente, en este momento, pero esto, incluso nosotros, lo podemos manejar, de forma externa, con un file system, xml application context, de manera que, incluso, yo pudiera dejar, aquí, configurado, que busque un bin, o que busque una clase, o que busque un tipo, de características, en particular, y eso, yo poderlos cambiar, a lo mejor, sin necesidad, de hacer una recompilación, de mi proyecto, en este application context, es una de las principales, características, de spring, y eso es algo, de lo que lo va a hacer, pues, bastante más flexible, a través de los ejercicios, que vayamos llevando nosotros, con el tiempo, entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos aquí, en estas, breves líneas? La primera no cuenta, la primera es de chocolate, lo que nosotros tenemos, es la declaración, de una interfaz, y la instanciación, de una clase, en concreto, que la vamos a conocer, nosotros, como un classpath, XML, application context, ese classpath, XML, application context, únicamente, lo busca, por nombre, e incluso, déjenme hacer el ejercicio, vamos a ver, si, si, de pura suerte, lo reconoce así, es posible, vamos a ver, si lo reconoce así, already closed, ah, no, no me lo dio así, ok, entonces, ¿qué es lo que está haciendo, este classpath, XML, application context, mientras yo tenga, ese archivo, dentro de mi, classpath, es el que va a utilizar, para instanciar, todo aquello, que yo tenga, declarado dentro de él, puede ser, a través de un classpath, puede ser, a través de un file system, lo que tengo, después de ello, es que al application context, yo le estoy pidiendo, un bin, en particular, y ese bin, yo lo puedo obtener, a través de clase, o lo puedo obtener, a través de nombre, o a través de una combinación, de aquellos dos, en ese sentido, lo que hace, es viene de este lado, al application context, y le dice, oye, te estoy buscando a ti, cuál es tu clase, ah, pues es fulanita de tal, esta clase, implementa la interfaz, que estoy buscando, sí, dámela, si no, va a generar un error, pero lo rescatable, de este punto, es que en realidad, todo esto se define, ya en comportamiento, bueno, ya está runtime, vaya, ¿por qué? porque aquí, en ningún momento, tengo el import, dentro de mis primeros statements, correspondientes, al conversor, que en realidad, está, está funcionando, eso, pues en realidad, yo no lo sé, yo bien aquí, le pudiera poner, conversor número uno, y pues, yo no me entero, ¿no? de que son dólares a pesos colombianos, o dólares a pesos mexicanos, esa es una de las primeras cosas, que se ven de la flexibilidad, de los proyectos, que trabajamos, con la parte de Spring, eso es, eh, a través de XML, y, pues también vamos a ir viendo, en los ejercicios posteriores, la misma configuración, a través de las anotaciones, lo que suele suceder, o lo que suelen pensar, las personas, la primera, o las primeras veces, que trabajan con la librería, es que así, es mucho relajo, para lo que es, es, muy complejo, o muy rebuscado, para ofrecer una funcionalidad, que pues no me cuesta mucho, implementarla a nivel de código, pero, pues ahora, imagínenselo grande, imagínenselo, en un siguiente escalón, asumo, que todos aquí, en algún momento, realizaron algún proyecto, ya sea, personal, profesional, cual fuese el nivel, que ustedes llevaran, en alguno de esos proyectos, con una conexión, hacia una base de datos, con un front, bien pudiera ser, en un HTML, o bien pudiera ser, en un Java Swing, y más o menos, así, o sea, tanteando el asunto, les involucro, los siguientes elementos, número uno, una conexión, hacia su base de datos, y dentro de esa conexión, hacia su base de datos, probablemente, una clase, de configuración, una clase, de sustitución, de variables, una clase, de parámetros adicionales, etcétera, además de ello, seguramente, una clase, en donde, utilizarán esa conexión, y pues entonces, ya, ustedes se hicieran cargo, de la apertura, del cerrado, de transacciones, de variables, de conectividad, etcétera, además de ello, pues seguramente, necesitaron, en algún momento, meter alguna transacción, un rollback, lo que sea, además, si le van sumando, capas al pastelito, ya tienen además, otra clase, en donde seguramente, fue su controlador, si en el mejor de los casos, o su aplicación, la utilizaron, o implementaron, el patrón MVC, pues tendrán, ahí como sus capillas, y clases adicionales, yo he llegado, a ver código, en donde, en la clase, del controlador, tienen que instanciar, la conexión, con la base de datos, para pasársela, en los argumentos, del constructor, a la clase, que hace, la consulta, y después, esa clase, que hace la consulta, se la dan, como argumento, o se la dan, como parámetro, a la siguiente clase, que hace la transaccionalidad, y así sucesivamente, entonces, en la clase del front, que hace, la lógica de negocio, que hace, la orquestación, de las llamadas, cual botón se prende, cual botón se apaga, tienen ustedes, que estar lidiando, con la creación, de any cantidad, de objetos, que no tuvieran ustedes, en realidad, la necesidad, de hacerlo, y una vez, por ponerles un ejemplo, muy sencillo, por ejemplo, se me fue el nombre, de nuestra compañera, que trabaja, con web services, déjenme abrir, la conversación aquí, y zamar, por ejemplo, en el trabajo, con los web services, es algo muy similar, en donde tienes, que asegurarte, que tienes el, que tienes el, el marshaller, correcto, que tienes a la mejor, el xsd, indicado, que tienes, el wsdl, publicado, en donde debe estar publicado, que tienes, después del marshaller, el marshaller, el xsd, el wsdl, que tienes a la mejor, incluso, hasta las librerías, de traducción, de reglas de negocio, de lo que sea, correctas, y configuradas, y eso, no lo vas a hacer, cada que tengas, una petición, a http, sino eso, pues lo dejas, en algún momento, lo llamas, lo inyectas, lo aplicas, y se acabó, si el día de mañana, tú cambias, por ejemplo, de axis, hacia un cxf, pues no te vas a volver, a inyectar todo eso, bueno, a configurar todo eso, no vas a cambiar, la implementación, de tu negocio, por lo de infraestructura, por ello, es que, pues todo eso, se abstrae, se mete en interfaces, y después, dichas interfaces, se configuran, para ser alcanzables, para ser alcanzables, y ser inyectadas, en todos esos puntos, de tu código, para ello, es pues interesante, un par de cosas, y un par de puntos, que nos deja Spring, entre otras cosas, la primera, alguien sabe, por qué se le llama, o una de las razones, quizá no, no la principal, pero una de las razones, por qué se le llama, IOC, una inversión, de control, una inversión, of control, al contenedor, de beans, de Spring, la razón, es muy sencilla, en realidad, no es nada rebuscada, eso sí, la primera versión, de este demo, de este ejemplo, que hicimos en esta sesión, era a través de, programación, un poco más orientada, hacia clases, a qué voy, con programación, orientada hacia clases, seguramente, todos en algún momento, cuando comenzamos, quizá ahora, ya no lo hagan, pero cuando comenzaron, probablemente hicieron, algo como esto, array list, por ejemplo, array list, l, es igual a, new, array list, entonces, qué tiene esto de malo, pues, nada, bueno, nada, en realidad, no tiene nada de malo, esta línea, compila, y está bonita, pero, yo con el paso del tiempo, probablemente, cambiaron, de esa sintaxis, a esta otra, list, es igual a, new array list, alguien sabe, por qué, se sugiere, utilizar, un estilo, como el que tengo, subrayado, versus, un estilo, como el que tengo, en la línea superior, que es la línea 17, para hacer el código, más genérico, es correcto, una de las cosas, más interesantes, ya ves, que lo puedes hacer, tan genérico, como tú quieras, y en ese sentido, es mucho más genérico, utilizar las interfaces, que utilizar las clases, abstractas, concretas, y Spain nos lleva, todavía más allá, aquí ni siquiera, estás viendo, qué clase concreta, vas a utilizar, aquí nada más, dices, quiero una interfaz, quien implemente, no tengo idea, como lo haga, tampoco tengo idea, entonces, lo que hace Spring, este dice, te quita el control, te quita esa sensación, de tener que estar, codificando en duro, qué clase quieres ocupar, versus, que te la inyecten, en runetime, y que tú ni siquiera, te entres, eso es lo interesante, de trabajar con Spring, por ello, por ejemplo, cuando tú inyectas, un data source, ni siquiera sabes, quién lo implementa, si lo implementa Hikari, si lo implementa DBSP, si lo implementa C3PO, y mucho menos, sabes, muchas veces, por ejemplo, si te conectas a un Postgres, a un Db2, a un Oracle, o lo que sea, porque, porque todo eso, lo hace tan transparente, como puede la misma plataforma, y, algo, por ejemplo, de lo que, podemos tomar ventaja, es que, con base en que nosotros, no conocemos, esas tripas, en realidad, de que esté levantando, y que no esté levantando, pues nosotros, como biles mensales, pedimos, levantamos la mano, y que el becerro se haga cargo, y que vaya a la cocina, y haga el pedido, y se arregle, con quien se tenga que arreglar, lo único que yo sé, es que necesito, en mi línea 24, un BIM, que se llama USD2COP, no sé nada más, no sé, qué, complejidad, tenga que realizar, porque esto, puede ser tan complejo, como, el árbol, o el grafo, que tú tengas, ahí, en tu dependencia interna, Spring, se encarga, de hacer su chamba, y nada más, te da el BIM, cuando lo necesites, y se acabó, eso es lo único, que nos interesa, como usuarios de Spring, y, pues bueno, eso es, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, como muy, muy genérico, muy burdo, para qué vamos a estar, utilizando Spring, y, pues bueno, sobre eso, se construye, todo lo demás, de la tecnología, pero lo interesante, o lo importante, es precisamente, que tengamos, ese concepto, muy claro, que la inversión de control, o el inversion of control, lo que nos dice, trata de generalizar, trata de, llevarlo todo, hacia una programación, orientada, hacia interfaces, y dentro de esa generalización, pues trata de depender, lo menos, de implementaciones concretas, sino más bien, todo llévalo, hacia, configuraciones externas, en este caso, un XML, o bien, hacia, interfaces, orientadas, hacia la lectura, de metadatos, que pueden ser, pues fácilmente, configuradas, a través de anotaciones, ya después, mete cosas, como son los perfiles, variables de ambiente, etcétera, pero, pues en, en, en la nutshell, en, en un shot así, spring, es básicamente eso, te va a, hacer un poco más compleja, ciertas partes del proyecto, también hay que reconocerlo, que springa algunas veces, acompleja los proyectos, pero en la medida en la que tú lo conozcas, y en la medida en la que te vayas familiarizando, con los conceptos, convención, sobre configuración, te va a, resolver, en el caso de, de problemas, de una manera muy 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 sencilla, y con muy poco trabajo, no olvides suscribirte, a nuestro canal, y activar la campanita, de notificaciones, deja tu like, y se parte de la comunidad, de TechGurus, y activar la campanita, puedes,